Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien, bien. Me alegro mucho. ¿Con ganas de que llegue el fin de...? Sí, con ganas de que llegue el fin de y con un sueño cumplido. ¿Por qué? Y porque verdaderamente el octavo año de un proyecto de tejo que se inicia yo, en el caso mío, desde el 2012, y bueno, para mí es un sueño lo que se está realizando en Polidó. ¡Qué bueno! Está emocionado. Sí, ¿no? Pero está bien, porque ese sentimiento es importante darlo a conocer, ¿verdad? Porque no es fácil tampoco trabajar, ser el sede de este evento que requiere su atención, su organización. Bueno, Lucía, vos lo sabés mejor que nadie esto. Tal cual, la verdad que es una tarea muy grande la que vienen haciendo estos locos, como ellos se nombran, los locos por el tejo del Polidós, vienen trabajando no de hace días, sino de hace meses, para no solo dejar bonito su lugar, sino recibir con el corazón bien grande a toda la gente de la Argentina, que en este caso van a ser alrededor de 500 tejeros los que nos van a visitar. ¡Muchos! ¡Guau! Sí. ¡Qué importante! Empezaron con 60 y, bueno, el evento se ha agrandado tanto, pero no solamente el Polidó, sino que toda la familia tejera de San Rafael, porque ya el Vendimia ya pertenece a todos los tejeros de San Rafael, que son otras agrupaciones como el Poli 1, Juncalito, Evaristo Lorenzo, y otras agrupaciones que se han adherido también a esto, que es el Vendimia de San Rafael. ¡Bien, bien! Me sorprendí con el número, increíble, 500 en total. ¿Cuándo van a albergar a esta cantidad de tejeros? 90 es en lo que es la suma de lo que es albergue, y las demás personas vienen a cabaña. ¡Guau! ¿Qué días tienen la actividad? El día 15 y 16, pero ya me está llegando gente. Bueno, hemos agotado buscando lugares para albergarlo. ¡Guau! Así que para albergarlo, es decir, le damos los teléfonos, se comunican con ellos, con las cabañas, y bueno, eso también para San Rafael es hermoso. Es muy importante. ¿Cuánto suma todo eso, Lucía, para San Rafael? Hay que ser muy realista y resaltarlo. Tal cual. La verdad que es como dice Cacho, que la preparación no es solamente un fixture, sino que, bueno, viene con mucho tiempo, y hay muchas personas que es la primera vez que vienen a San Rafael, que, por ejemplo, son gente que viene en avión, salen el día miércoles, van a estar llegando el jueves, Salta, Catamarca, La Rioja. Esta vez que, como dice Cacho, es un sueño, porque es la primera vez que van a visitarnos en este torneo tan importante. Bien. En el poli número 2, ¿verdad? En el poli número 2, en el rincón de las edades, 14, perdón, 15 y 16, serán estos encuentros de tejo en sus diferentes categorías, que en este caso van a ser parejas más 60, masculinas y femeninas, tríos libres, que se juegan dos varones y una mujer, y también se ha agregado hace bastante ya, y lo implementamos en la Liga Municipal el año pasado, una categoría para personas con capacidades diferentes, que tenemos también dentro del tejo, así que, bueno, la verdad que esta vez es hermoso, porque no solo van a participar nuestros tejeros de acá, de San Rafael, sino también vienen personas de distintos lugares a participar en esta categoría, que es verdaderamente muy, muy lindo. Bien. ¿Y a qué hora comienza todo, Alejandro? Y se comienza el día sábado a las 8 de la mañana. Muy temprano. Temprano porque hay, bueno, se ha agregado a la plantilla de canchas, se han agregado 6 canchas más. ¿Cuántas tienen actualmente? No, actualmente teníamos 6, se agregaron 4, y ahora hemos tenido que agregar 6 más. Y es que son mucha cantidad. Mucha cantidad, muchos partidos. Sí. Y para poder desarrollarlos a todos necesitan contar con canchas suficientes. Y dinámica, mucha dinámica. ¿Y sí? Mucha dinámica. Igual nivel de tejo. Claro. Viene mucha gente de muy nivel de tejo. De Buenos Aires, de Bahía Blanca, de Tucumán, de Salta, que son localidades muy, muy... Pero a mí no me llama la atención, porque San Rafael está hermoso para vivirlo, para disfrutarlo. Pero bueno, eso es lo que refleja San Rafael también dentro de lo que es una disciplina, lo que es el tejo. Bien. Y esas canchas que han tenido que agregar, ¿están en el mismo lugar físico que mencionaban al principio? Sí, tal cual. Los chicos vienen trabajando, se ha acondicionado el espacio donde ellos tenían las canchas de... La cancha de beach, de Newcomb Beach. Sí. Bueno, han acondicionado ese espacio y también alrededor del espacio han trabajado y siguen trabajando mucho para tener esa cantidad de canchas que necesitamos. Bien. ¿Y en qué han consistido el trabajo de las canchas? ¿Qué trabajo llevan? Porque me gusta que cuente esa parte que no se ve. No se ve, sí. Pero hay que darle una calidad de... ¿cómo se llama? De tierra y arena. Sí. Para que pueda trabajar el tejo y puedan salir lo que una persona hace con un tejo, que es la precisión y desenvolver el tejo a lo que el jugador quiere que haga el tejo. Y tiene que haber una clase de entre arena y tierra. Es un preparado importante. Sí, que justamente lo sabe el tejero. En playa se juega en arena y es fácil poner las estacas porque la arena no hace falta trabajarla. Pero en el interior, es decir, nosotros que no tenemos arena en esas partes de nosotros, entonces hay que trabajarla para llevarla a ese nivel. ¿Cuánto hace que vienen trabajando? Y hace más de un mes. Claro. Hace más de un mes trabajando. Y tienen una medida especial. Sí. Un largo, un ancho. Sí, tienen 12 metros por 2 metros y medio. Y ese tipo de canchas para esta disciplina que ustedes ejercen, digo, por ejemplo, el pronóstico del tiempo nos indica lluvia para los próximos días, por lo menos para mañana miércoles. ¿Favorece o desfavorece a ustedes? No, a nosotros lo favorece por el hecho que también tenemos un clima en estos momentos seco. Así que, que lloviera. Viene de 10. De 10. Quiere decir que Dios está con nosotros. Bien, bien, me gustó esa parte. Lucía, algo más que quieras agregar con respecto a las categorías, ya las mencionaste precisamente, pero con respecto a este evento deportivo, precisar bien los horarios de las actividades, cómo se van a ir desarrollando los partidos para que la gente también se acerque, se sume y acompañe. Sí. Los horarios, bueno, como bien dijo Cacho, empieza el sábado a las 8 de la mañana, hacemos un parate para hacer un acto inaugural y, bueno, entregar reconocimientos y demás a las 11 de la mañana y después, bueno, se sigue hasta terminar y después el día domingo también se retoma a las 8 de la mañana hasta terminar y ahí se hace la entrega de premios. Bueno, como vos nombraste, invitar, invitar a toda la gente de San Rafael porque estas actividades que son de los adultos mayores son tan importantes como cualquier otra actividad porque, bueno, en ellos se ve reflejada la energía que tienen y que ojalá si la vida no nos permite lleguemos nosotros también a compartir de esa manera como ellos la viven. Así que invitarlos a todos, que esto tiene una preparación muy grande, bueno, por ahí no solo también en el hecho de las canchas, sino, bueno, el municipio que está apoyando permanente a la hora de, bueno, nosotros gestionar cosas desde nuestra dirección de deporte. Así que, bueno, a disfrutarlo y a vivirlo como se merece. Bien, ¿la entrada es libre y gratuita? La entrada es libre y gratuita. Muy bien. Agrego que se han hecho mesones para que tengan las comodidades, se le ha dado una capacidad de 100 personas en mesones, en diferentes lugares del espacio para que disfruten esa naturaleza que tenemos nosotros. y voy a hacer una reflexión que le he tenido y en un partido de fútbol juegan 22 personas, más los suplentes pueden haber 30 personas y pueden haber 50.000 personas mirando el partido. Pero en el grado del tejo, si hay 500 personas, son 500 personas protagonistas. Todos juegan. Sí. Es una reflexión para que a veces mirar cada deporte sin despreciar que el fútbol a mí también lo he jugado y me ha... Pero se están arrimando los niños también. Qué bueno. Y bueno, hay una canchita para ellos. Hay una cancha para ellos también. Sí. Qué bueno. Como están jugando las mujeres, juegan los chicos. Genial. Así que el Polidó y las otras agrupaciones están tomando esa iniciativa de poder llevar el tejo a los chicos también. Excelente. Que disfruten mucho. Bien. Quiero agradecerles por el tiempo, por la visita, por haber compartido con la audiencia de Día a la Radio TV, la información, la invitación para que todos acompañen, que se hagan presente en este evento que es muy importante para el departamento. Porque suma, suma para ustedes por ser sede de este evento deportivo que está relacionado con el tejo. Porque suma para San Rafael por la cantidad de personas que van a desembarcar en nuestro departamento para llevar adelante esta actividad deportiva. Así que que lo disfruten muchísimo. Felicitaciones por siempre trabajar en esa forma conjunta, siempre sumando, siempre avanzando. Y eso se destaca muchísimo en ustedes. A disfrutarlo. Gracias. Quiero dejar el último mensaje ya que tengo la oportunidad. agradecer al gran equipo que trabaja junto conmigo, a las otras agrupaciones que también han dado su apoyo, al municipio que verdaderamente los han brindado un montón de cosas, más allá de que hay que pelearla como todo, pero agradecerle a cada funcionario que han trabajado con nosotros. A todos los que han aportado, sin nombrarlo, porque sería muchísimo. El trabajo que hemos hecho es muchísimo. Así que bueno, le agradezco a usted por esta nota que los hace. Por favor, el espacio ustedes siempre lo tienen. Me hizo emocionar a mí. ¿Cómo se sigue después? Estamos todos sensibles. Y esto es muy lindo, dar a conocer esto, sinceramente. Gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, Lucía Martín, Alejandro Oroz, nos visitaron en el día de hoy. Estuvieron hablando precisamente del torneo Vendimia de Tejo que se realiza el próximo fin de semana en San Rafael. Ustedes están, por supuesto, más que invitados.